Muy buenos días a todos ustedes, da mucho saludarles e invitarles a que hagamos una breve reflexión sobre la Palabra de Dios en este que es día domingo, es el domingo quinto, el tiempo ordinario y en ese domingo la liturgia de la Palabra nos presenta especialmente una jornada de oración y acción de Jesucristo nuestro Señor, como lo han escuchado ustedes o lo van a escuchar, el Evangelio es de San Marcos y nos presenta a Jesucristo nuestro Señor en primer lugar curando a la suegra de San Pedro y haciendo pues un milagro, pero dice que de enseguida después de eso le llevaron muchos otros enfermos y a él los curaba, los siempre Jesucristo se preocupó, le interesa mucho la salud de las personas, lo notamos en aquel tiempo y ahora también Jesucristo pues está al pendiente de las enfermedades y todo nos toma en cuenta, igualmente después de curar a muchos enfermos allí, al día siguiente muy temprano nos dice San Marcos que Jesucristo se levantó y se fue a un lugar solitario para hacer oración y en eso los apóstoles no sabían dónde estaba y lo anduvieron buscando hasta que dieron con él y una vez dieron con él y le dijeron te andan buscando y era precisamente para llevarlos nuevamente enfermos para que los curara, pero después de ahí dice que vamos a otra región, les dice Jesús a sus apóstoles vamos a otra región para enseñar el Evangelio que para eso he venido yo y en verdad pues esa es la misión de Jesucristo en el Señor a la oración, el interés por los demás, todos por los enfermos y por los que tienen varias necesidades así pues, eso es lo que nos presenta la liturgia de la palabra del día de hoy ojalá que nosotros aprendamos de Jesucristo en el Señor y revisemos nuestra agenda para que podamos darle importancia a las cosas de Dios, que no solamente nos interesemos por las cosas materiales, los problemas, la necesidad, los asuntos, sino que tengamos muy en cuenta la situación espiritual de nosotros, la vida cristiana, esta es la enseñanza que nos da Jesucristo en el Señor quiero además decirles precisamente, porque precisamente nuestra diócesis el día de mañana mañana lunes, día 9, tendremos la prevención a la Basílica de Guadalupe es con el interés de, ante la Virgen de Guadalupe, pues revisar la vida de nuestra diócesis en relación con Dios, a las 10 de la mañana estaremos en la Basílica de Guadalupe nos corresponde de 10 a 12, son 2 horas, la diócesis de San Francisco Chilapa tiene 2 horas para estar en torno a la Santísima Virgen María de Guadalupe les invitamos, pero además desde aquí únanse con nosotros, allá estaremos haciendo la acción por toda la diócesis, muchas gracias por su atención y que este domingo les vaya muy bien y toda la semana que Dios los bendiga con esta bendición que les voy a dar yo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que Dios los bendiga a todos que pasen buen día